El siguiente programa es apto para toda la familia, no contiene escenas de sexo y violencia, se recomienda ser visto en compañía de un adulto responsable. Canal 4, Zutatauza. Bueno, a continuación, entonces, el grupo de teatro de Simijaca, del municipio de Simijaca, trae para ustedes una muestra teatral, entonces les pido que por favor nos quedemos acá, y vamos a ver esta bella muestra de teatro que nos trae. Gracias. Nuevamente, invitar a las personas, en el circuito por favor suspendemos actividades mientras terminamos estas muestras. Ricardo, Ricardo y Mari, Yamile. Hago un llamado a Yamile Rodríguez, por favor. No, 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 no. Gracias. Gracias. Estás viendo Canal 4 Presentando Lo Nuestro Muy fuerte A los artistas de teatro Un aplauso por favor Eso, eso es mucho Ay perdón don Emilio Paz Adiós 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Oh esta vergaja es tú no sirve de nada ¡Olé venga! ¡Hágame un favor! ¡Señor! Y te c� 가서 el favor y me llame a la niña ¡Niña niña el papá technical usted la necesita! Libes tup Dime papito ¿Me necesitas? si mi hijita oiga mi hijita dime a usted la robaron no porque vea que le vendieron esos trapos a mitad ay papi esta es la moda mira la moda ole eso si es la moda para los para ustedes que son todos viejitos esta es la moda de ahorita bueno mi hijita en fin mi hijita vea yo estuve pensando y su merced se acuerda de la mula ya va a comenzar con sus indirectas no mi hijita estoy hablando de la mula esa que le regaló su padrino pues me hubiera dicho antes especificese mi hijita lo que pasa es que yo estuve dándole vueltas a todo analizando y la voy a vender a mí esta sí me salió más ocho la moda estamos hablando de la mula a la mula lo que pasa es que ya está como viejita y hay que sacarla igual ya puse un anuncio en el periódico mismo necesito un favor dígame papi voy a ir a la droguería a comprarle una pulga para que se me pare este animal tan grande y tan cochino qué es eso hola pero dime a dios bestia ole que de la mula estamos hablando hola la mula sí sí claro lo que pasa es que ya está bien y vamos a ver si le compramos un remedito voy a ir a la droguería si viene alguien a preguntar por la mula de yo dígale que no estoy que venga más tarde que me dejen una tarjetita con yo mi hija bueno papi bendición bendición mi hijita gracias juana 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 carajo a donde se mete venga usted niña pero tenga cuidado mi papá se va a comprar una pulga para la mula si vienen a preguntar les dice que mi papá no está que vengan más tarde piensa usted cuidada niña va a estar teniendo niña que se tienen contra la mula ay deje de ser chismos organice eso si es que usted ni siquiera lo pone bien ponga y haga oficio y organice esta gente no va a echar chismos en paz que se tengan contra la mula tantos años trabajando y ya la quieren vender debería despensionar ese pobre animal que tal hagan lo mismo con uno uy no 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 mejor dicho música para que la quieren un momento uy si ni está que se nos entra a la impada ya voy ya voy uy pero quien pide un pollo pero claro de entre siga aplanta el culo papito perdón esta es la casa de don peter perdón quien perdón perdón de don pedro ah si señor pero él no se encuentra si gusta venir más tarde eh lo que pasa es que vengo a hablar con no señor yo no hablo con mulas ¿mulas? ¿cuáles mulas? ¿usted es quien me habla? vengo a hablar con la señorita luz maria la hija de don pedro ah pues señorita señorita lo que dice señorita no hay pero ahorita se la llamo ah ¡ Mira Kaplan! Mi mujer me gané en fiesta. Juana, no seas catalosa. Antonio. Luz María. ¿Cuándo llegaste? Pues llegué esta mañana, pero como sé que te gustan las sorpresas, no te dije para darte una. ¿Me vas a dar una? Ay, una sorpresa. Ya me he estado ilusionando, sí, claro, obvio, una sorpresa. Pero en tu última carta me dijiste que no tenías plata, que no podías venir. Ah, es que pues te dije una pequeña mentira. Pues una mentira blanca, es que me ha ido muy bien, conseguí un buen trabajo, estoy ganando mucha plata y pues estaba reuniendo para venir a visitarte. Y pues a decirte que, Luz María, he venido a pedir tu mano. ¿Por fin te han decidido, Antonio? Sí, por fin. Ah, pero mi papá no está. Ah, pero... Ya sé, esperemos, pues tú vienes más tarde, con esto yo me voy adelantando y le voy diciendo para que no lo tome de sorpresa. ¿Te parece? ¿Sabes qué? Sí, me parece muy buena idea. Entonces, sí, es más tarde, vengo. Nos vemos. Chao, Antonio. Más tarde, vengo. Chao. Hola, su coche, es que no tiene ojo de mesas, patas, hijo de puercas, cargadas. Está lo atrapesado ese, man. No, no, no. Bueno. Bueno. Hasta por acá no se topa, es nadie. No, 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 no. Bueno. Buenas. Vean que la puerta estaba abierta y después no digan que se les perdió nada. Vean esto. Uy, Dios mío. Ay, Dios mío. Esto sí es pero requete. ¿Cómo? Vean nomás. Esto no son como los butacos de mi casa. No, no, no. Pero... Pero vean esta suciedad. Uy, aquí se son requetecochinos. No, 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 no. Uy. Uy, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Vean lo que me acabo de topar para aquí. Una botellita de whisky del fino. Uy, Dios mío. Uy, no, 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 no. Venga, a ver qué tal está esto. Venga. Uy, Dios mío. Venga. ¿Quién es usted? Usted, señorita. Yo no me he robado nada. Pues, ¿quién sabe? Vea, yo soy de agente honrado y humilde. ¿Qué quiere? Pues, venía a ver en cuánto venden la mula, digo, sin ofender a nadie. Pues, si se mira usted mismo en el espejo, a lo mejor se ofende usted el sol. Y en cuanto a la mula, mi patrón no está. Si gusta venir más tarde. Ajá. Venga, señorita. Y... ¿Y usted aquí trabaja? Sí, ¿por qué? ¿Y qué hacen? Lavo la ropa, hago la comida y muchas cosas más. Ah... ¿Y cómo se llama? Pues, criada. Dios mío. No sea bruta. El nombre suyo de usted. ¿Qué? Ah, mi nombre, mi nombre es Juana María Concepción Trinidad González. No más. No más. ¿Y usted cómo se llama? Pues, no, no, es que mi nombre, mi nombre sí está requetefeo. No, 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 no. No importa, diga cómo se llama. No, es que me da mucha pena decir mi nombre. No, no, no. Venga, diga cómo se llama. No, 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 no. Es que... Es que, pues, la verdad está requetefeo. Ya, diga cómo se llama. Ya, 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 señorita, relájese, vea. Vea, yo me llamo Panfilo Pascual Pateño Pideraíta. Pero, ¿verdad que está requetefeo? No, que va a dormir. Venga, señorita. ¿Y usted tiene novio? ¿Para qué quiere saber? Pues, pues yo decía, si no tiene novio, pues, pues, a lo mejor me ahorro la compra de la mula, pues, ¿pa' qué quiero las dos? ¡Lárguese, lárguese! ¿Ese qué es lo que hace? ¿Lo lo vas a tragar en pasado o no? Pobrecita gente, esa gente que sale en la revista, no, 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 no. Esos hombres tan guapos, tan churros, no. Pero, pobrecito tú, sin un trapito para ponerse, no, 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 no. Beso al mozo, beso al marito, beso al mozo, beso al marito, su brumen, me siento libre. Juelvo en su florecita y vamos al traspelero. Corro, y corro, y empujo. Corro, y corro, y corro, y empujo. Corro, y corro, y corro, y empujo. Doy codo, doy codo. Doy codo, respiro, doy codo, respiro. Me roban, me asustan, agresionan, empujan, me roban, me asustan, agresionan y me empujan adentro del bus. ¡Hala, verga, usted otra vez! ¡Hala, Juana, para que le haces a tu uño, bolé! Usted, si es bullosa, ole, Juana, no me vaya a decir que no se estaba tomando el whisky de yo. No, eso era agua. Agua, dijo agua, me crees pendeosa, vergaja, uy, no, 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 no. No sirve empanada, ole. Ole, vengo, le digo, ¿alguien vino a preguntar por la mula de yo? Sí, patrón, viniera a preguntar por la mula de usted. Ah, bueno. ¿Cómo es que me está tratando esta pendeja? Ay, patrón, por la mula de usted que está vendiendo. Ah, sí, sí, esa mula. Ole, póngale cuidado. Siéntese ahí. Siéntese, no se aplaste, ole, hoy no le digo. Vea, póngale cuidado que... No le digo, ole, uy, qué confianzuta, ole. Póngale cuidado, buena, que compré esto en la droguería. Hay una vía para mula y estaba esa que es para elegente. Elefante. Elefante. Y acá dice que dice efecto de esta... De acá. Será rápido, bruto. Será rápido. Ole, ¿dónde están los brutos, ole? Que los brutos es usted. ¿Cómo? Que los brutos es usted. Ah, ole, pero no le digo que cogen unas confiancitas, ole. Ven, vengan, guarden. Ojo, la confundinó, falta la bestia que... La bestia que se lo cojo, se lo toma, ole. Ole, ¿qué fue lo que dijeron al fin de... De esa vaina, si vienen o qué dijeron? Dije que venían más tarde, pero... Ah, deben ser ellos, voy a abrir. Espérate, espérate. Vayan, 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 haga oficio. Y hágame un buen almuerzo, ole. Esa vergaja, jugana, si huigan. ¿A qué hora me saco esta vieja de la casa? Espérate, tantito. Sí, vamos a vendernos la muy bien. Siga, mijo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien, siga, caballero. Siga, siéntese. Gracias, gracias. Bueno, me imagino que ya sabe el motivo de mi visita, ¿no? En efecto, caballero, ya me comentaron. Lo que pasa es que... Pues no me encontraba porque, pues, estaba ya comprando, digo, una droguita que estaba como... ¿Cómo así? ¿Le ves enferma que tiene? Bueno, como... A veces lo desconocen a uno y le da por echarle pata. ¿Pata? ¿De quién me habla? Pero no se me alarmen, mijo. Esa especie es así. Pues lo de la muela lo entiendo, pero ¿pata? A esas les gusta dar pata cada rato, ole. Ole, pero no se me alarmen. Pero que yo soy una persona de negocios y soy muy, muy honesto. Le voy a decir la verdad. A ver, diga. Resulta que la semana pasada me pongo yo de pendejo. Porque es que usted se la va a llevar, ¿cierto? Sí, señor, efectivamente. Póngale, fío. Hace una semana se la voy de pendejo y se la presto al coronel de la policía. ¿Qué? ¿Usted qué me habla? No, y eso no fue nada. No se me alarme. Póngale, fío. Este pergajo va y me la coge desde las seis de la mañana hasta las seis de la tarde me la coge. ¿Seis de la mañana a las seis de la tarde? No. Montándomela. ¿Y sabe qué fue? Me la montaron día dos. ¿Día dos? ¿Día dos? Tuvo que haber sufrido mucho. No, ni. Pero venga. Yo me puse así cuando me enteré. Lo peor no fue eso. Luego hay más. Ay, debiera. Le dejaron salir un grano de pus en el culito. ¿Un grano de pus? ¿Qué asco? ¿Sabes qué? Yo y todo, mi hija. Eso fue terminado. Relación. Terminado. Hasta la gente no sabe hacer negocios, ole. Están locos. Papi, ¿estabas discutiendo con ella? Sí, mi hija. La gente que es toda loca y no sabe hacer negocios. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Venga otro después. Sí, mi hija. Siéntese. Papito, es que... Es que qué, mi hija. Necesitaba hablar contigo. Cuénteme, mi hija. Qué mal de mi hija. Es que... Hace un tiempo para acá... Ajá. No te vas a poner bravo, ¿eh? Pues dígame. Hace un tiempo para acá he venido teniendo relaciones con un muchacho. ¿Qué? ¿Qué? ¿Esta verdad es a cómo? No te la hables, papito. Es por Facebook. ¿Por qué? Siempre, siempre. ¿Por qué? Por Facebook. ¿Por qué? Facebook. A la Facebook. Ole, verga, hachita. Me hizo recordar mis viejos tiempos. No sabía que usted también la conocía. Póngale, cuando yo era así de chamaco, me iba con las meras galladas de mis amigos. Después de jugar pipi y cada vaina, nos íbamos hallados donde la Facebook, y esa la Facebook, esa con menos unos meros helados. Oye, qué señora tan buena gente esa Facebook. Sí, 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 donde la misma Facebook. Bueno, mía, eso no tiene nada que ver. Bueno, cuéntame, entonces, ¿qué pasa? Bueno, es que él no había podido venir porque él es un poquito humilde, no tiene mucho dinero. ¿Es un muérgano? No, 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 no es así. Ya consiguió trabajo y pues le adelantaron un poquito de plata. Ah, bueno. Y pues... Ha venido a pedir mi mano. ¿Se va a casar, mi hija? Sí, papito. ¿Y usted lo quiere? Ay, pues claro, papá. Bueno, eso sí ya es problema suyo, ¿dónde se meten, mi hija? Desde que se quieran y se respeten, tienen mi bendición, mi hijita. Sí, claro. Igual, él dijo que iba a venir más tarde. ¿Alguien es más tarde? Alguien, mi hijita, yo lo entiendo acá como si fuera de la familia. Pero lo atiendes bien, papá, ¿no? Tranquila, mi hijita, tranquila. Ay, Dios mío. Bueno, mi hijita. Sí. Voy a ver si tal vez él llega más tarde. Bueno, mi hijita, tranquila. Ay, mi hijita. Mira, de casinas en mi casa. Ay, marico, por tres. Buena. Buena la puerta, buena. La vergama muerga, na. Espera, ya voy. Le toca uno a chef todo acá. Espera, tatico. Llega, llega. Patroncito, ¿cómo se topa? Llega, mijo. Siéntale como en familia. Eso ya, acá hay parte que es la familia. Siéntese. Eso, eso. Ah, pero ya no. Ole, mi hija, si había dicho que estaba arreglado sin plato. Oye, ¿qué se hizo? No, no, no. No, 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 no. Bueno, me imagino que usted que viene a llevarsele, ¿no? Sí, patroncito. Claro, mamá. Déjenme contarles qué planes tengo para ella. Bueno, ¿qué planes para el futuro tiene con ella, ve? Vea. Pienso llevármela para el rancho para trabajarla duro, para que tanque lo de sus comidas. Oye, no, 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 no. ¿Así las trata todas? No, peor. Algunas las dejo sin comer varios días. Oye, pero con ellas sí no va a poder. Ah, no, ¿y por qué no? Vale, peor. A ella le gusta levantarse a las diez de la mañana. ¿A las diez? Y le gusta que le lleven el desayunito a la cama. No me digas que también toma chocolate. Ay, chocolate con galletitas y mantequillitas. Uy, no, 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 patrón. No, 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 no. ¿Por qué no se va a poder? No, 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 no. Conmigo se va a tener que levantar de cinco a cinco y va a tener que comer rastro. Uy, no, 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 no. Bueno, pero por lo menos me la va a llevar una vez al cine. ¿A poco le gusta el cine? Ay, le gusta el cine. Y es más, hasta toca piano. Uy, Dios mío, uy, llámela y más tocando el piano. Ay, hombrecito. Hola, 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 hola. ¿Qué? ¿Usted con qué derecho entra así a mi casa? ¿Cómo así que con cuál derecho? Con el derecho de un hombre ofendido. Ofendido. Aprenda de este que este sí se la va a llevar. ¿Cómo así que usted se la va a llevar? ¿Usted quién es? Oye, cállese, uy. No, 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 no le hagas caso. Parra que está loco. Que toca el piano. Pues sí, ella toca el piano. Canta y baila aquí hermosamente. Oh, Dios mío, oh, Dios mío, oh, Dios mío. Es que la china mía sabe hacer muchas cosas, jole. ¿A poco se va a jugar? Ay, pa' que la pierda la pinta. Oh, Dios mío. Papi, ¿qué pasa? ¿Por qué estás discutiendo? Antonio, ¿por qué estás bravo? Todavía tienes de escalo de preguntar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Usted sí es mucha escarada, ¿no? Explíqueme una cosa. ¿Quién es este loco? A este señor ni lo conozco. ¿Cómo se llama? No, yo soy Pámpelo, Pascual, 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 Pedra, Vista, de los Ramírez. No lo conozco. Ese no es el caso. Ay, no, ¿cómo así que se la apretaron al coronel de la policía? ¿A mí? No, no se sorprenda, que la montaron de seis de la mañana a seis de la tarde. ¿Y eso a qué horas fue? Ya explíqueme usted, pero es que todavía hay más. ¿Más? Dice que solo fue el coronel de la policía, que la montaron entre dos. Sí, ya me lo habías dicho, pero no, yo no hice eso. Es que todavía hay más. Que le salió un grano de pus en la cola. ¿Cómo? Qué vergüenza, Antonio. Espérenme, hija. ¿Usted qué se ríe? Es que, venga. Espérenme, hijita. Acá hay algo que está pasando. Venga, ¿usted por quién es que viene? Pues por la mula. Ah, vergajo, viene por la mula de cuatro patas. No, no, por la mula. Ole, ¿y usted con quién es que viene? Pues por su hija. Ah, pues Mario, una otra mula, ole. Ole, hijita, no se preocupe. Lo que pasa es que la Juana no sabe dar razones. Sí, pues Juana, ole. Ole, ¿ya se entendió usted que se va a casar con la China? Sí, señor. ¿Usted es el del negocio? Claro. Ole, ya se aclaró esta vaina. Ahora sí tiene mi bendición. Hágale con mi familia. Ahora sí. Ole, qué pena, ole. Uy, qué madre con unión tan berraca. Ole. Ole, pero esto hay que celebrarlo, ¿no? Sí, señor. Ole, mi hijita. Vaya, tráigase unos traguitos. Vaya, sirva unos traguitos. Vaya. Sí, papi, ya voy. Allá ya está la de Huizque y esa es la pura gina. Siéntese, siéntese. Ole, ya, como. Ole, uy, no, no, qué pena, cole. Venga, patamacito. ¿Qué fue, Blanco? Es que, pues, yo le voy a decir que, 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 pues, si voy a venir a visitar a la mucama. ¿A quién? Ah, ya sabes, a la mucama. ¿A quién? Ah, a la pelucheta, no, a la peluchina. ¿A la peluchina? ¿A quién? Ah, a la criada, la criada. A este, vergado, ole, con la buena. Ay, tiene los orgullos, tiene los orgullos. Ole, mi peces, pero me hizo hacer una idiota. Uy, qué idiota tan grande. Cuánto, hermano, cuánto. Póngale cuidado. Si usted se lleva la mucama, yo le regalo la mucama. Uy, patroncito. Papá, eso. Ale, negocio, ole, hijo de madre, ahora sí. Oye, no, mi hijita, usted es ahí, por lo del estómago, yo eso sí no lo recibo. Es todo lo maluco. Lástima no celebrar con ustedes, ole, uy, no, no. Me imagino que me van a traer buenos hijos, ¿no? Ole. Pues sí, sí, señor. El planeado si no, a vivir a Italia y pues allá tengo una cabaña donde viviríamos bien. Eso cualquier día pasa allá a ese barrio, ole. Ole. Bueno, a la cuenta de tres van a brindar por toda la familia y los negocios. A la una, a la dos y a la tres. ¡Salud! Ole, no poder tomarme un troguito, ole. Pero qué bonito ver la familia, siete unidos, vea este vergajo negociazo que me traje. Uy, no, eso está amargo, está horrible, ¿qué era eso? Sí, papi, tiene que borrar. Es que ese es el trago del whisky vino, ole, cuál raro. No están acostumbrados a comer, a probar cosas finas, ole. Eso estaba, era pasado, está asqueroso. Ay, 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 ¿qué fue, mijo? Papi, ¿qué fue? Me voy a poner un telegrama. No se me preocupe, mijo, ole, los chinos hoy en día son más informativos, ole. No se me preocupe. Pues sí, sí. La juventud. Ole, mijo, ¿qué le pasa, mijo? Uy, no sé, pero, ay, yo como que también me voy a poner otro telegrama. Ole, vergajo, ¿cuán así los ven? Salieron informativos, hola, uy, no, 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 no. O esta vaina, sí. Ay, Dios. Ole. Ole, no me diga que usted va a poner otro telegrama. No, patróncito, fíjese, yo ya lo puse a este niño cochino, verga, jo, ole. ¡Bravo! Y vamos a darles, por favor, un fuerte aplauso al grupo de teatro de Sibijaca, que nos acompañó hoy con esta maravillosa muestra. Muchísimas gracias, profe, muchísimas gracias, niños. Les recordamos que todavía faltan muchísimas más actividades, tenemos batucadas de Bogotá con show de samba, viene intervención musical del grupo de cuerdas de tausa. Nos falta show de malabares y sanqueros y los concursos de últimas. También queremos recordar que ya estamos terminando nuestra muestra de plástica inspirados en su tatausa. Al fondo están nuestros artistas plásticos que llevan pintando. La tina, mira, la orden. Llevan pintando desde las 11 de la mañana, han hecho unos cuadros hermosos. Y nada, queremos invitarlos, entonces, para que se queden, no se vagan, por favor, porque todavía hay más actividad. Estás viendo Canal 4. Presentando lo nuestro. Para que siga siendo la reina de mi amor. Para que siga siendo la reina de mi amor. Z completely ab espacio. What did you do? Ppsonon is the best of ajace. 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 8 7 9 a 8 8 9 9 9 9. Y bueno, ya está, no hay así, no voy a venir No hay que palabrita, hay que nunca recibir No hay que palabrita, hay que nunca recibir A mi querida doña le tengo ya razón Su próxima casa, mi corazón Su corazón feliz, su corazón feliz No quiero nunca, si no tengo de nuevo No hay antes de hacer nada para mí No hay que palabrita, hay que nunca recibir No hay gente palabrita, hay que nunca recibir A mi querida Nola por hoy no digo más, a mi querida Nola por hoy no digo más Si no quiero ni olvidar, si no quiero saber, si no quiero saber, si no quiero saber Nola por hoy no digo más, a mi querida Nola por hoy no digo más Si no quiero más, a mi querida Nola por hoy no digo más La hungry food, a mi querida Nola por hoy no digo más Cada vez que bajo el muerto me pregunto el correo Ya llegamos en talonesco, por hoy no digo más Y el mayerón es lo que busqué, mi queridaicar con lo lleno de Decirme entre dientes que no me hagan Yo siempre creí el mejor Para resistir al suerte Que no se hace tocar Por la gente que está aquí Todo olvidado Y no son amargados Y solitario por estar Cada vez que va a pasar Yo siempre voy a ir a llegar Yo siempre voy a ir a llegar El cartero es el que busca Y se mira con su oyente Para decirle entre dientes Que no me ha llegado nada La vida creía de hierro para no escuchar razones Para no hacer división por un principio de pasiones Yo siempre voy a ir a llegar Yo siempre voy a ir a llegar Y no son amargados Y se mira con su oyente Cada vez que va a jugar Yo siempre voy a ir a llegar Yo siempre voy a ir a llegar Yo siempre voy a ir a llegar El cartero es el que busca Y se mira con su oyente Para decirle entre dientes Que no me ha llegado nada Yo siempre voy a ir a llegar Y se mira con su oyente 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 No veo el regalo, usted lo tiene muy mejor, no gritaría por el tal. Cada vez que bajo al puerto y pregunto al correo, si no ha llegado un regalo, que no debería llegar. El cartero es el que busca, que mira con doliente, para decirle entre gente, que no me ha llegado nada. Bueno, Ramona Ramón, sonido. Ramona Ramón, sonido. Ramona Ramón, sonido. Ramona Ramón, sonido. El país se perdió, el país se perdió, que nadie nos arrepió. El país se perdió, que nadie nos arrepió. El país se perdió, que nadie nos arrepió. Era un mono con peluca. Era un mono con peluca. El país se perdió, que nadie nos arrepió. Era un mono con peluca. 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 ¡Gracias! 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 Ahorita en breves instantes continuamos con la música. ¡Appenas! ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, gracias a todos por estar aquí. En el momento va a iniciar la Eucaristía, entonces por respeto vamos a suspender un poco la música, pero después de misa los esperamos porque habrán más actividades, tendremos teatro, tendremos música, seguiremos con la música carranguera, pero tendremos otro tipo de presentaciones, también tendremos danza y por supuesto nuestros stands donde está la profesora Marcela, ya podemos vestir a la cacica, tenemos otras actividades como el circuito de agricultura, donde evaluarán sus conocimientos sobre el campo, también tendremos el stand donde está el señor Sánchez, allá pueden inscribir a sus mascotas para la próxima jornada de bienestar animal y esterilización, también hay otros concursos, entonces por favor después de misa los esperamos aquí. También los invito a probar la comida de los mercados campesinos y a visitar el stand de nuestras artesanas Las Tejedoras.